Bienvenidos nuevamente a su canal Día de Educación. En esta ocasión vamos a hablar del registro y verificación documental para el proceso de admisión docente a educación básica en el ciclo escolar 23-24 en el estado de Coahuila. Deberás cubrir el perfil profesiográfico con la licenciatura que se acredita para participar y que sea fin al área de conocimiento del nivel servicio en materia educativa al que se aspira. En esta convocatoria, en el anexo número 1, vas a poder encontrar el listado de licenciaturas para este proceso. Por ejemplo, si tú aspiras al nivel secundaria y dar clases en matemáticas, tendrás que contar con una licenciatura en educación media en físico-matemáticas, licenciatura en educación media en matemáticas, educación secundaria con especialidad en matemáticas, licenciatura físico-matemáticas, licenciatura en matemáticas, y esas únicamente son las licenciaturas admitidas para ese caso. Así lo podrás consultar en los demás niveles o áreas de conocimiento. Para el caso de aquellos docentes que aspiren a la materia de inglés, tienen que tener un certificado CENI nivel 12 o superior vigente y además se anexa una certificación en la metodología de la enseñanza del inglés. Ojo aquí, ya que muchas convocatorias de otros estados no lo están pidiendo, pero en el caso de Coahuila, sí es necesario presentar esta certificación en la metodología de la enseñanza. También debes de acreditar el curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana y el curso de habilidades digitales. Estos cursos son en línea y se aperturan una vez que te hayan dado el acceso o te hayan aceptado en este proceso. Este proceso no te permitirá ganar una segunda plaza dentro del mismo nivel educativo. Es decir, si tú ya cuentas con una plaza en educación primaria, no puedes aspirar para una segunda. Sí lo puedes hacer únicamente presentando o registrándote para otro nivel. Es decir, si tú trabajas en primaria, puedes hacerlo para secundaria o puedes hacerlo para preescolar, en un nivel diferente. También deberás presentar otros documentos en dado caso los tengas, como es la formación docente pedagógica, licenciaturas, maestrías o doctorados. También tus cursos extracurriculares. También la experiencia docente y tu promedio general de carrera. El primer paso fundamental para participar en este proceso es generar tu cuenta en la plataforma Venus, ya que ahí se genera la cita para el registro del 13 al 19 de febrero. Tienes que ser de los primeros en generar tu cita, ya que comúnmente se suele saturar el sistema y muchos se quedan sin generar esta cita. Tienes que leer con mucho cuidado el anexo número 2 de esta convocatoria, ya que aquí vienen paso a paso las indicaciones para concluir tu registro. Repito, del 13 al 19 de febrero tienes que generar tu cita para el registro en el proyecto Venus. Una vez que tengas tu cita, te darán un día, una hora y un enlace donde vas a tener que hacer la carga de todos estos documentos. La convocatoria señala que por lo menos un día antes de tu cita ya deben estar cargada toda esta información en formato PDF y con un peso no mayor por cada archivo de 4 MB. En este mismo anexo aparece una tablita donde especifica de manera muy clara los 8 archivos de tu información personal que tienes que subir y la manera de nombrarlos. También aparece los 4 archivos que tienes que subir, en dado caso los tengas, de los elementos multifactoriales que te estarán sumando puntos para este concurso. Esta es la plataforma donde vas a subir tu información. Si todavía no tienes cuenta, tienes que ocupar el botón que dice recuperar contraseña. Escribir tu cur y le das enviar y te llegará la contraseña al correo con que te diste de alta en la plataforma Venus. Una vez que hayas cargado tu información y la hayan verificado, te aceptarán o no te aceptarán en el proceso. Si te aceptan, en esa misma plataforma encontrarás la ficha de registro y la carta de aceptación, la cual vas a tener que descargar, imprimir, escanear nuevamente y volver a subir en esa misma plataforma, en formato PDF y con un peso no mayor a los 4 MB y de esa forma habrás concluido tu registro.